Señores, esto pasó en una feria. Hay un hombre que está dando 5 mil pesos al que tumbe un elefante. Ya ustedes deben imaginarse, mucha gente intentándolo, pero nadie consigue ni siquiera mover y mucho menos tumbar ese elefante tan fuerte. Cuando en eso viene un borracho y dice, ¡A que yo lo tumbo! Y todo el que está ahí rígendose. Imagínense, si hombres fuertísimos no pudieron, mucho menos este borracho que está ahí parado por obra del Espíritu Santo, el borracho mira al elefante a los ojos y luego se coloca en la parte trasera del animal. ¡Y ¡Pum! Le da tremendo golpe a los testículos del elefante e inmediatamente cae como una guanábana madura. Bueno, el hombre recibe su premio y a seguir bebiendo. Al día siguiente, el mismo hombre y el mismo elefante, pero el premio ahora era más alto, era de 10 mil pesos. Solo hay que hacer que el elefante diga que sí y que diga que no, casi nada. De una vez, mucha gente tratando de que el elefante diga que sí y que diga que no. Pero era imposible. Nadie lo consigue. Hasta que entra el mismo borracho que tumbó al elefante el día anterior y dice, ¡A que yo hago que diga que sí y diga que no! Y dice la gente, ¡Ué, ué, ué, ué! ¿Tú crees que va a ser igual que ayer? Bueno, viene el borracho más borracho que ayer y mira al elefante a la cara y le dice, ¿Tú te acuerdas cuando yo te di por los testículos? Y el elefante le dice que sí. Y vuelve y le dice el borracho, ¿Eh? Y quiere que te lo haga de nuevo. ¡Síguenos en nuestras redes! Si te gustó el video, dale me gusta y déjanos tu comentario. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para que seas parte de nuestra comunidad. Subimos videos cada semana y nuestro objetivo es sacarte el estrés a través de una sonrisa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!